Salsa Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si vendría a borrecerla Con las fuerzas de mi corazón Mi mayor venganza Será Será Que te quedes con él Mi mayor venganza Será Será Que al pasar de los años Tú descubras Su engancio Y como un alma de pena Viva al fin De ese amor Cuando agarrados Volveré a estar aquí Feliz Evitaré volver a verte Procuraré que el tiempo Corre de mí Los que me llenan Evitaré De todas tus mentiras Guardo un mal sabor Tu mentiras Una noche que no olvide Jamás Desnúdame de abajo Y bésame a lo loco Invéntame un momento Quiero que lo tengan Que no tengan final De su sueño De su sueño Este amor La quiero morir Puede 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 destrozar El dolor El dolor Con su sonrisa Y levanta una torre Veste el cielo hasta aquí Y me cose a unas alas Y me ayuda a subir A todas mis manos Y me soda A todas las veces Quiero morir Conocerí Cada guerra Cada herida Cada cerической Conocerí Cada guerra De la vida Y del amor también Aquí estás otra vez Tampado aparte de mí Es que no puedo olvidarte Ni siquiera un instante Y aunque todo entregué Sé lo que no me fue No más que el desahogo De los nuestros ojos Aquí estás otra vez En el toima otra vez En cada nota tocada En el olor de tu almohada Y es que yo ya no sé No sé qué era así Sin tenerte a mi lado Sin saber más de ti ¿Y qué le has hecho a las noches Que juntos pasábamos hasta enloquecer? ¿Y qué le has hecho a los sueños Que juntos tejimos hasta amanecer? ¿Qué le has hecho a la tristeza? Tampoco te mandó ¿Qué le has hecho a la tristeza? ¿Qué le has hecho a mi amor? Sé que, que de amor ya no se muere, más muriendo me marché Pero estoy aquí, tras un año he comprendido que Si de amor ya no se muere, yo sin ti no viviré